hola y muy buenas tardes chicos bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca mazuela fly fishing y bueno hoy es viernes y nos toca montaje estamos grabando a unas horas un poco tardías ya que el trabajo es lo que nos permite y bueno igual es un poco más de o sea menos de claridad por este tema porque he decidido retirar la luz de cercana al torno para que se pueda ver un poco decente y evitar cualquier tipo de brillos en esta ocasión vamos a montar un perdigón un perdigón que personalmente llevo utilizando ya tres años y bueno pues hemos colocado un anzuelo del número 14 y una bola dorada comentaros que lo podéis hacer en cualquier tamaño vale en cualquier tamaño y con cualquier tipo de bola yo le he puesto bola oro porque bueno me funciona con ella y la verdad es que le voy a seguir manteniendo este patrón mirad para el cuerpo vamos a utilizar una seda de montaje color negro lo poco que nos va quedando ya en la bobina así que nada vamos a dar aquí unas vueltas detrás de la de la bola para calzarla como hacemos siempre así de esta manera y bueno ya veis que se ha calzado la bolita y ahora vamos a colocar unos unos cercos bien retiramos eso tengo por aquí un poquito de montaje hemos estado haciendo cositas del lago y tengo esto un poquito ahora desmadrao mirad para los cercos una pluma de riñonada vale de gallo de león un poquito da igual sea pardo o indio os da exactamente lo mismo ya os digo que esos pequeños detalles en esta nifano que nos importen que va a pescar igual la he usado en bola oro en bola plata incluso en bola negra y me funciona bien es muy rápida y muy sencilla de hacer mirad yo tengo aquí un trozo de de una tira a ver si así a lo largo podéis ver bueno podéis encontrar algo similar en en la tienda vale concretamente en el material que se llama mutación fin bueno yo no lo he sacado de ahí pero es eso o por lo menos prácticamente igual mirad vamos a a retirar lo único que esto tiene la ventaja de que yo lo corto a grosor que a mí me interesa y bueno eso eso a mí me gusta mirad lo coloco aquí en la parte trasera del perdigón como hacemos siempre y vamos a dar un poco conicidad mientras doy un poco conicidad pues os comento que esta ninfa la uso indistintamente todo el año la uso todo el año pero bueno quizás en los meses de verano es cuando tengo un mayor rendimiento en ella vale cuando él cuando el sol calienta bueno ya tenemos ahí un poco de conicidad así que vamos a proceder a hacer el cuerpo para hacer el cuerpo nada enrollamos la tira la tira plástica y bueno pues es una tira que da un color un poquito ámbar da un color blanco y da un color perlado vale esos tres tonos son los que te saca fundamentalmente y la verdad es que a mí me funciona bien y en determinados ríos no me funciona en todos también es cierto que hay ríos que por lo que sea funciona mejor y otros con los que funciona peor pero bueno eso ya os toca a vosotros investigar vale eso ya no es trabajo mío sino vuestro mirad voy a retirar la lámina la dejo aquí para montar alguno más que tengo que montar alguno más y lo que voy a hacer con la seda de montaje es crear aquí una una bufanda negra que va a hacer esta bufanda esta bufanda me va a hacer un contraste entre la bola y él y el cuerpo me gusta como queda una vez barnizado y bueno les tengo hechos también con bufanda naranja también me pescan pero bueno me gusta más este más natural vale damos un poquito de ciano a la seda de montaje y le vamos a dejar que tire voy a retirar esto y voy a preparar el barniz ultravioleta nada pues deciros que el perdigón así estaría no nos queda más que barnizarle y mostraros le y bueno pues nada nada más vamos al lío mira cogemos una pequeña capa de barniz aplicamos en el perdig si queréis en comentarios me podéis dejar que barniz usáis le voy a dar pronto porque si no el barniz se me va a colar por la ranura de la bola y me va a bajar al ojal y eso es lo precisamente lo que no quiero si queréis en comentarios lo que os decía pues me podéis dejar qué clase de barniz utilizáis vosotros cuál creéis y por qué os gusta más bueno yo uso varios como estáis viendo hoy estoy usando uno de la casa de solared pero bueno ya veis que ando también con el barniz de riverfly que me va bien pero bueno en esta ocasión he cogido el de solares quizás por el aplicador me gusta el aplicador el pincel vale pero bueno que los otros no tienen más que apretar una gotita y extenderlo con el propio dosificador y ya está bueno pues este es el perdigón espero que le podáis ver bien igual en la cámara lo que os digo siempre veis un color en concreto pero bueno ya os comento que sale su un ámbar pálido perla blanquecino el contraste con él con en la bufanda negra le queda fenomenal y nada espero que os haya gustado que os suscribáis al canal que lo veáis que lo compartáis que cada vez somos más y que aquí estamos que ya queda muy poquito para la apertura así que a ver si si tenemos la suerte de echar estos bichos pronto al agua porque no nos sujetamos ya de las ganas así que nada chicos nos vemos en otro vídeo venga chao